Muy buenas chavales, soy Berman, bienvenidos a un ratito interesante No siempre todo lo que ves es lo que parece Esta mujer le hizo a su novio un ataque de lucha libre para que dejara de jugar La coca cola asecina Este agaporni es impresionante Música 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 Msk M emergence Este hombre se toma un café por encima de las nubes A este pobre niño le hicieron creer que era invisible Jocelyn, siéntate, te voy a tomar una foto Siéntate Vete, no agarra Oh my gosh, mira Oh my gosh No, sale I don't know I don't know Where is he? Where is he? Do you hear anything, Noha? No I don't hear anything Where is he? No, dude, something just hit me Did you see that? Something just hit me Oh my gosh Where is he? Oh my gosh